Pueblo de Dios y amigos, por medio de este canto voy a narrarles una visión gloriosa que el Señor Jesucristo me regaló. Una mañana tan especial, se me fueron abiertos los cielos, allá a lo lejos, en el último cielo, yo veía a millares de ángeles con vestiduras blancas que cantaban, Santo, Santo, porque tú eres Santo. Y yo vi que cuando los ángeles pronunciaban, porque Santo eres tú, todos se postraban delante del Señor Jesucristo. Porque yo vi que Él se paseaba y se gozaba como el más grande en medio de aquella gran multitud. Y yo al ver esta, esta visión, empecé a llorar, a llorar y a llorar. Y le dije al Señor, Señor, permíteme, quiero quedarme aquí para alabarte, para adorarte junto a tus ángeles. Y Él hizo como que no me oía, y yo lloraba, lloraba y lloraba aún más. Mis lágrimas rodaban por mis mejillas y le dije al Señor, yo me quedo aquí. Y Él me dijo, no, siervo mío, tienes que cantarme, tienes que adorarme, tienes que brindar mi palabra a mi pueblo allá en la tierra.